¡Gracias! ¡Nos vemos! Señores y señores, vamos a hacerle a los tres niños ya su animalito, a ver, ya para ahí. ¡Gracias totales! El que desea su tarjetita me avisa, señores, más que nada los que tienen, los que ya están embarazados, ¿no? Creo que la mayoría de las mamis están embarazadas, señores, ya me piden, ¿no? ¡El papá también se ha abogado! Sí, los papis también ahora ya están que se embarazan. Pero de los papis creo que es un embarazo eterno, ¿no? Listo papito, a ver si le pones por ahí tu musiquita, gracias totales. ¡Reparto también los bocadillos! ¡Gracias!